¿Qué va a pasar? Es lo que se están preguntando los guatemaltecos en el día en que justamente se cumplen 14 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Y es que resulta no menos que paradójico que el país recuerde esta fecha en un ambiente de zozobra, que es el creado por la persecución del gobierno al grupo narcotraficante Los Zetas y la amenaza que estos han lanzado a las Fuerzas Armadas y a la población. Recordemos que el país está en su día número 11 de estado de sitio, un estado de sitio que justamente fue decretado para hacer esta persecución a Los Zetas, especialmente en el norte del país, y que este grupo de narcotraficantes respondió ayer con una amenaza al gobierno. Llama al gobierno a parar dicha persecución o le dice que habrá consecuencias tanto para la población como para las fuerzas. armadas. Por eso, el estado de zozobra en un día en que el país recuerda el aniversario 14 de haber firmado los Acuerdos de Paz. Este video que estamos viendo justamente corresponde a una incautación de armas de la cual, según tenemos información, existen armas del ejército, armas de las Fuerzas Armadas de Guatemala, que estaban siendo usadas por los narcotraficantes. Alexia, si nos escuchas, sabemos que ha habido una respuesta de parte del ministro de la defensa a esta amenaza. Se está tratando de establecer si en realidad corresponde o no a una amenaza de Los Zetas. ¿Qué nos puedes ampliar al respecto? Hemos averiguado, Claudia, por el momento la información de parte de la presidencia misma de la República. Quienes dicen que no se descarta ni se considera que sea directo de esta organización de Los Zetas. Podría ser de cualquiera. Hablan de que las investigaciones ya han iniciado y de que podría ser acá, en la misma ciudad capital, de donde vino esa información. De cualquier manera, ellos están en la misma investigación del caso y además están dándole la protección necesaria tanto al presidente como también a los periodistas los cuales recibieron estas amenazas y a quienes se les indicaron de que si no las presentaban, si no las publicaban, ellos también corrían riesgo de ser asesinados. Claudia. Estábamos viendo el video de unas armas, de una incautación que nos mandaste hace algunos minutos. Háblanos del contenido de ese video y su significado, por favor. Bueno, tenemos hasta el momento 11 días. Recordemos que fue el 19 de diciembre cuando se declaró ese estado de sitio. Se han realizado allanamientos en el departamento de Alta Verapaz. Las imágenes que estamos viendo son de Cobal, de varios de los municipios cercanos. Y bueno, dentro de estos operativos de allanamientos, se han capturado 18 personas. Hay una posible persona de nacionalidad mexicana, la mayoría son guatemaltecos, o al menos eso es lo que se cree. Hay un posible cabecilla, importante miembro de Los Zetas. Se han incautado aproximadamente de 39 a 40 vehículos modernos, blindados, grandes vehículos agrícolas, que se supone que servían para el movimiento trasiego de armas, así como también de drogas. Se han incautado hasta el momento unas 84, 85 armas de diferentes calibres, como AK-47. Por el momento el Ministerio Público está investigando si algunas de estas pudieran ser también de las que fueron extraviadas y se presume robadas de las bodegas del Ministerio de la Defensa. Y unas 18 mil municiones, Claudia. Cuando estás hablando de que fueron extraviadas o robadas del Ministerio de la Defensa, también hay que decirle a la gente que existe la investigación en el país acerca de si exmiembros de las fuerzas militares e incluso de las guerrillas que hace 14 años firmaron el acuerdo de paz, están alimentando este grupo de narcotraficantes que se mudó de México hacia Guatemala precisamente por la ofensiva que el presidente Felipe Calderón le hizo apenas empezó su gobierno. Claro, hablando recientemente con el vocero del Ministerio de la Defensa, me hablaba de que sí hay un exmilitar dentro de estos capturados. Claro, eso no indica exactamente que haya participación de muchos militares dentro de esto. Pero tenemos que recordar algo, que primero, la reducción que han sufrido las fuerzas castrenses en el país desde los acuerdos de paz, pues han hecho obviamente que el país tenga una debilidad en cuanto a su defensa. Aparte de eso, pues también podríamos hablar de las personas que se quedaron sin empleo de alguna manera, viéndolo así, no solamente del lado de los militares, sino también de los exquerrilleros. En un principio, en ese entonces, la primera reducción que se hizo fue un 33% antes del acuerdo de paz y habían 54 mil militares en la batalla en ese entonces. Hoy en día estamos hablando de unos aproximadamente 17 mil 100 militares y la promesa del presidente Álvaro Colón es de poder subir unos 4 mil más para el año 2011. Pues una compleja situación, un caldo de cultivo todavía, aunque hace 14 años se firmaron los acuerdos de paz, al parecer todavía hay leña para el fuego para esta nueva forma de violencia, o relativamente nueva forma de violencia traída por el narcotráfico. Gracias, Alexia, Alexia Ríos, informándonos desde la ciudad de Guatemala.